Música Bienvenidos al torneo de bronce con Z Hoy nos encontramos en la segunda fase de eliminatorias La semana de los AFK Y en la primer partida jugada, que para mi fue la mas emocionante de todos Hubo de todo Para empezar, un 3 que no fallo ninguna de sus habilidades El primer cuadraquil de todo el torneo Y el escape perfecto de un ADC Música Y uno de los equipos favoritos a ganar este torneo 5 chicas 1 cocina Se impuso ante los teletubbies bachaqueros En el inicio de la partida, el teletubbie jeng estuvo muy agresivo Lo que no sabía es que lo iban a cambiar toda la partida Música Música Tim Manket no pudo con Lady 100 pesos El cual tuvieron un AFK en sus filas Para cuando regresó era muy tarde Además de salvar al clon Música Música Vale, duelo de chavistas PSV for the win se impone ante Yatu Chavez El equipo de los ojitos de Chavez nos sigue impresionando con la manera de usar sus habilidades No las fallan En cambio Yatu Chavez fue el primer equipo en robar un varón en todo el torneo Música Música Y vuelve a caer el chapo esta vez ante los gusanos en fuego El daño explosivo a este Rise no fue suficiente para darles la victoria En cambio los gusanos supieron aprovechar muy bien las Team Fight con el posicionamiento del gusano punk Que pena, que pena, que pena Y reparte tickets pa' poder comprar Que pena, que pena, que pena Y llega mi turno y dicen que no hay más Eso ya me está rechando Y me meto de nuevo Llegó la harina pan Que comprarse y no puedo Que vaya pa' mercar Tengo un dedito Muteate chamo, na huevo na huevo Y el equipo de nuestro Jan Carlitos pasa ante la ausencia de bachaqueo activo Se acabó la harina pan Y pasan bien aviones locos laden Perritos huérfanos pasa El cartel de los bronces no va más Y el equipo de los jinetes de Fidel Pasa ante Estúpida mi Team Idiota Gracias por ver este video Les recordamos que en semifinales Las partidas serán en vivo ¿Tendrás tu el honor de jugar contra Jan Carlitos Pro? Déjanos en los comentarios, en las redes sociales ¿Cuál es para ti el favorito a ganar este torneo? Mensaje subliminal ¿Qué comeremos en Venezuela cuando se acaben los mangos? ¡Adiós! Bergancion